El palo de Pinilla Brasil También Un día como hoy Muchos palos Vamos, vamos con todo Será el Pórtico Norte Usted lo vea Ruy Patricio Ahí está Que te peinaste en este partido Salvaste varias Aquí está Claudio Bravo Tuvo suerte Ruy Patricio Vamos Capitán, esta es la especialidad de la casa Comienza Chile Comienza Chile rematando Ruy Patricio se adueña de la portería Ahí van las instrucciones Del juez, no hacia adelante Se puede mover hacia el costado Siempre pisando la línea No hacia adelante Porque si no lo voy a repetir Me quiero ir muchachos, ustedes me avisan Si, como lo quiere ver Martín Pase lo que pase dijo el capitán Pase lo que pase dijo Claudio Bravo Vamos con la cabeza en alto Sabemos lo que va a pasar Claudio La Fespan Tedes Que va por Chile Sergio Pinto Arturo Vidal parte con esta tanda de penales Grillo El tránsito de Vidal Señoras y señores Un día 28 de junio Desde Casana Arena Chile y los penales para definirse Llega la final de Copa Confederaciones Estamos bendecidos por la marita mágica del fútbol Vamos Arturo Vidal El chileno Arturo La seguridad para Chile Llegó, puso el balón Y paró, remató abajo Cruzado Con mucha fuerza Seguro Seguro Esto anima Esto contagia Lo que acaba de hacer Arturo Vidal Te sacaste la rabia de Confederaciones Arturo Aquí va Cuarema Y el estadio está con Chile Cuarema y Bravo Capitán por favor Capitán en tus manos La alegría de muchos De niños De grandes De abuelos Cuarema y el penal Bravo, 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 bravo Y Cuarema Tiró Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo Aquí está Claudio Bravo Que en los momentos clave Le dice a un país entero A un país entero Aquí estamos Para sacar la cara por Chile Sí, y aparte de lo que habla También lo hace en la cancha Habla en la cancha Se agiganta la figura Lo aguanta Empieza a correr de forma lateral Y después el vuelo hacia Su mano derecha Es perfecto para Detener el remate de Cuarema Que es mal pateado también Charles Aránguiz Así es Le tengo tanto a Feránguiz Uno que no falla nunca Todos dicen Cómo le pega Aránguiz Aránguiz La imagen para Cuarema Aránguiz para Chile Chile va por el segundo Aránguiz Aránguiz tiró Gol De Chile Aránguiz y el segundo Para Chile Asegura el medio Fuerte Juega su opción Al sector izquierdo Rui Patricio Le están pegando fuerte Le están pegando con solidez Le están pegando con seguridad Con la convicción De que ya han ganado Dos Copas América En este En este profundo Lanzamiento Quien va Sergio Pinto El 8 va Joao Mutiño Lo vemos ahí a Joao Mutiño Señoras y señores La confianza de Bravo Que ya nos dio una alegría Bravo y Coutinho Coutinho y Bravo Vamos Bravo Coutinho Esto es Chile Y elige bien de nuevo Casi el mismo penal Que Cuarema Lo patea mal Pero Bravo adivina Lo aguanta hasta último momento Y el vuelo es En definitiva Lo que le resulta Segundo penal Atajado por Bravo Segundo penal Errado Por Portugal Alexis Sánchez ¿Quién viene? Pinto Sánchez Sí El de la Arsenal Señoras y señores Alexis y el tercero Para Chile Qué partido Qué jornada Alexis 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 Gol, 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 gol Gol Los responsables de Chile Responden Alexis Y el gol para Chile Venga Venga Que está cerca El paso a la final Yáñez Y los tres penales Al mismo sector El primero de Vidal Cruzado Al sector derecho De Ruy Patricio El de Aránguiz Al medio Y este de Alexis También Al mismo sector Menos cruzado En comparación De Del de Arturo Vidal Si para Contiene Claudio Obrado Orillito Dime ¿Qué pasa? Nos vamos a San Petersburgo A la final de Confederaciones ¿Quién va a pintor? El 17 Nani Mereza Atajado Va Nani Sí, merece ser el Edo De esta jornada Viene Nani Nani se lo falla Chile a la final Nani Bravo Nani Bravo Viene Nani Va a tirar pierna derecha Tiro Bravo, bravo, bravo Chile a la final Bravo, bravo Chile a la final Bravo, bravo Chile a la final Aquí están estos guerreros Estos que nunca bajan los brazos Estos que cuando nacieron Dijeron Vamos a llevar a Chile a la gloria Nos enseñaron a ganar El primer equipo que tiene Que tiene un corazón enorme Ese es Chile Un capitán que tapa bocas Un plantel que pese a todas las críticas Nunca bajó los brazos Bienvenido a esta era dorada Bienvenido a este Chile ¿Qué le dice al mundo? ¿Qué le dice al mundo entero? Llegamos a la final de Copa Confederaciones Gracias Chile Gracias Chile Gracias Bravo Gracias muchachos Gracias Pisi Hoy Hoy la historia la escribe Chile Que pasen los gigantes Porque aparece un nuevo gigante en el mundo Chile Chile a la final de Copa Confederaciones Para nosotros En Sudamérica Que no nos apoyan Que se callen Porque aquí está el mejor equipo de Sudamérica Aquí está el más grande del mundo Bienvenido Chile Bienvenido Chile Porque el mundo Porque el mundo Hasta ahora Está a tus pies Superroja Chile a la final de la Copa Confederaciones Ahí está la emoción del grillo Para trasladarle a ustedes Que se encuentra a miles de kilómetros La emoción que estamos viviendo Lo que ha hecho este grupo de jugadores Que ha dejado en el camino Ni más ni menos Que al equipo de este hombre Para muchos El mejor jugador del mundo Ahí quedó Portugal Los actuales campeones de la Eurocopa Los actuales campeones de Europa Y ahí está la línea de Chile Con un Claudio Bravo excepcional Bartichotto decía Ojalá que lo pare Claudio Bravo Se lo merece Por todo lo que ha hecho Porque no entrenó apenas nada Para agarrar la portería Reemplazar a Benchoni Herrera Que había estado seguro Y termina siendo el gran protagonista de Chile Vidal, Arangui, Sánchez para Chile Juarez Para Bravo Moutinho Para Bravo Nani Para Bravo Chile está en la final De la Copa Confederaciones Esto que asomaba Tal vez como una ilusión Por parte de los jugadores De señalar Queremos ganar en la Copa Confederaciones Queremos ir a ganarla Qué importan las vacaciones Lo acaba de conseguir Chile se instala ya Y espera el ganador Mañana En Xochitl Entre Alemania y México Gran partido de Chile Gran definición Del lanzamiento De los 12 pasos Una enorme alegría Como lo está sufriendo ¿Cómo lo está sufriendo?